Flash News, el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez dijo que la final de la Copa Libertadores se va a transmitir en 191 países, nada más Thomas Tuchel se estrenó como entrenador del Chelsea con un empate ante los Wolves que no le sabe mucho pero acaba de debutar, tengan paciencia el recién llegado de París donde estuvo antes, quería debutar con victoria pero no se puede, los Blues eso sí, dominaron pero no pudieron meter el gol del triunfo en más de la Premier League, muchachos, el Burnley le ganó 3-2 al Aston Villa, un buen resultado para el Burnley que trata de alejarse de los puestos de descenso Brighton & Hope Albion empató a 0 goles con el Fulham y el Leicester City que tenía chance de seguir sumando y escalando posiciones, mantenerse en la cima dejó ir la oportunidad, empató a un gol con el Leicester City, pero la sorpresa del día, sin duda alguna fue la caída del Manchester United hoy 2-1 ante el Sheffield United, muchachos, terrible resultado para los Red Devils que sí, son líderes pero están ahí, ahí, muy apenas y el Manchester City le sigue de cerca la pista con un partido menos, va a estar interesante este final en la Premier de nuevo, en la Champions parece que va a haber un nuevo sistema la próxima temporada y con eso el presidente de la Juventus y de la Asociación de Clubes Europeos dice que ya van a quitarle estos beneficios de la Superliga entonces se van a olvidar de ella para concentrarse en la nueva Champions League Atalanta luchará por un puesto en la final, llega a semifinales tras ganarle al Lazio en los cuartos de final de la Copa de Italia una parte primera frenética, hubo 4 goles ahí y el que rompió el empate fue Miranchuk eso sí, estuvieron con un jugador menos por la expulsión de Palomino y en el otro partido de la Copa de Italia a la Juventus, caminando muchachos le ganó 4-0 en casa al SPAL y con eso también se meten en las semifinales de la Copa de Italia donde vamos a ver duelos muy, muy interesantes falta un solo lugar en esas semifinales de la Copa de Italia y mañana veremos si el Napoli logra meterse porque juega a las 2 de la tarde, hora del Centro de México frente al SPAL ¡Suscríbete al canal!